Hola amigos de TuAndroGeek, el día de hoy les traigo otro unboxing de este ZTE Blade V6, un celular muy bueno que sería como gama baja, pero la verdad está muy padre, funciona muy bien y pues vale mucho la pena porque aparte está muy barato, comenzamos Hola amigos, vamos a hacer el desempaquetado de este ZTE Blade V6 vamos a ver la caja, está algo simple, trae el logotipo de la marca y el nombre del equipo en este caso traemos los sellos y de este lado podemos ver ciertas características que tiene un display de 5 pulgadas, cámara trasera de 13 megapíxeles, cámara frontal de 5 viene con Android Lollipop que no es la versión más nueva, pero es bastante aceptable que ya venga con una actualización pues bastante común, bueno no común sino más contemporánea tenemos un procesador MediaTek MT6735, un quad core a 1.3 GHz y tiene LT 4G en este caso este chip, este procesador es de 64 bits, entonces no vamos a tener ningún problema porque va a correr muy bien Android Lollipop entonces pues eso sería todo de la caja, vamos a abrirlo como podemos ver, viene bien protegido por adentro de la caja, en la tapa damos esto a un lado y aquí está el dispositivo, viene con la típica mica con las características del equipo y bueno vamos a abrirlo, aquí está el equipo, lo vamos a dejar aquí a un lado y el típico papelito o miquita que trae para separarlo la folletería que es la guía de inicio rápido y otras cositas la policía de garantía y ahora veremos la primera cajita que en este caso va a venir con el cable micro USB la USB para cargarlo y los audífonos que serían estos posteriormente viene esta caja con el pinchito para sacar la bandeja para poner la SIM y la memoria micro SD ya que este dispositivo se puede ampliar hasta 32 GB y posee 16 de memoria interna aquí viene el cargador y ya, eso es todo lo que vendría entonces aquí tenemos el equipo vamos a quitarle las micas para poder verlo mejor por atrás aquí tenemos el equipo viene la marca y pues Telcel que es la marca de donde bueno, la compañía de donde se adquiere vamos a quitarle la otra está un poco pegada o mucho por no decir poco ahorita vamos a dejar esta otra que queda aquí atrás para ver el equipo podemos ver que la verdad es un equipo que está bastante delgado es muy ergonómico ya que tiene unas curvas en la parte de atrás muy agradables a la mano el equipo está fabricado en metal en este caso sería aluminio y podemos ver en la parte trasera la cámara, el flash de doble tono un micrófono y del lado derecho la botonera de volumen y para bloquearlo y desbloquearlo en la parte frontal vamos a poder ver los botones capacitativos que son en este caso el de home y atrás o multitarea en este caso pues puede variar ya que se puede configurar y aquí la cámara frontal la bocina para las llamadas y los sensores de luminosidad y de proximidad y del otro lado tenemos lo que sería la bandeja para poner la SIM en la parte superior tenemos el jack de 3.5 y abajo el micrófono y el micro USB vamos a encenderlo vemos el logo de la marca y Android esperamos a que comience otra vez el logo nuestro disque patrocinado y esperamos esta es la primera pantalla que aparece vamos a elegir el idioma que viene en varios idiomas en este caso nada más inglés, portugués y español en este caso español le damos clic nos deja entrar a seleccionar la red wifi ahorita nos omitiremos eso y ya después nos pide un nombre lo cual vamos a poner después y bueno esto sería todo ahorita les mostraré ya el celular en funcionamiento para que lo puedan ver regresamos vamos a ver el funcionamiento del equipo ya está completamente configurado y podemos ver que la interfaz es lo más parecido posible a Android puro y pues la verdad es muy muy fluido vamos a ver los ajustes para checar como se encuentran ordenados podemos ver que está casi como Android puro tiene unas cuantas opciones diferentes que pues la más importante sería el de las teclas que puedes elegir cual de las dos laterales sea atrás o multivintana en este caso podemos ver que esa es hacia atrás lo cambiamos y pues se invierte esto ya es selección de cada quien y vamos a ver nos vamos a ajustes del equipo para ver que versión de Android tiene tiene 5.02 Lollipop con el clásico jueguito que es imposible de pasar a continuación vamos a hacer una prueba de video en la cual vamos a ver cómo se ve la pantalla y el sonido del equipo al igual que el uso de una red 4G para ver qué tan rápido carga un video también esto puede variar de la operadora que lo usen y aquí pues podremos ver pues la capacidad de lo que sería Telcel vamos a ver un pequeño trailer para ver vamos a ver Podemos ver que la pantalla se ve bastante bien Tiene muy buenos ángulos de edición en los laterales y en la parte superior e inferior Lo único que sí hay que notar es que el sonido del altavoz es un poco bajo Pero suena bastante bien Y con esto terminaríamos el video Muchas gracias por vernos Por favor regálenos un like Y pues muchas gracias